bien amigos de inquietud tv es momento de continuar y bueno ha llegado la parte que más me gusta la parte de las entrevistas y pues de nuestros invitados también pero antes vamos a hacer un paréntesis también para agradecer a toda la gente que ha estado pensando como ustedes bien saben estuve participando en un concurso por internet oigan acabé un poquito loco y desesperado no pero muy padre una experiencia muy muy padre gracias por el apoyo a toda la familia a toda la gente que estuvo ahí pendiente a través de las redes sociales y como siempre yo he dicho en cada lugar donde yo esté y esté participando en concursos lo que sea pues yo me quedo siempre con las experiencias que es lo que de verdad más se queda y lo que te hace aprender mucho más de los demás y de todos muchas gracias de verdad por el apoyo a toda la gente de canal 6 mis compañeras conductoras esesia dayana muchas gracias ahí estuve dando lato en su producción y bueno de aquí para el real eh vienen muchas sorpresas viene el tercer video ya les estaremos comentando después vámonos de lleno señoras y señores y el día de hoy quiero comentar rápidamente que tengo aquí en el estudio de ruido activo a un artista que nos visita de aquí cerquita de un municipio vecino pero que mejor que él se presente y él diga que rollo con su música que rollo con su estilo Oscar Velasco esta tarde con nosotros bienvenido así es muchas gracias es un placer que me hayas invitado mi querido Adrián estamos aquí muchas gracias otra vez te lo repito muchas gracias porque que bueno que le estás dando el espacio a los chavos que se quieren dar a conocer y pues que les puedo decir estoy presentando aquí mi primer sencillo mi primer sencillo se llama fue bonito es un este la canción se llama igual fue bonito y es de un amigo que le mando un saludo desde aquí se llama Cubo Rodríguez excelente compositor y pues ustedes la escucharán más al ratito a ver que les parece y seguimos con esto ok a ver tú explícanos de qué parte de mejor dicho de dónde vienes de dónde nos visitas así es vengo yo de San Vicente Chicolapan ahí radicorita tenemos mucho trabajo gracias a Dios vamos con un proyecto muy bueno que al ratito lo estaré estaremos comentando así es a ver cómo inicia la trayectoria o cómo inicia en la música Oscar Velasco desde chavito te llamó la atención lo tomas como hobby hace un rato atrás de cámaras estamos platicando esto es tu hobby es este o de manera profesional tú tú platícanos así es mira no sé de dónde me haya nacido esto por el canto y todo esto de la música no vengo de padres cantantes ni mucho menos pero ahorita o sea desde chiquito yo no yo no pedía que juguetes así yo pedía guitarras y todo eso mariachis de veces para allá y todo eso y pues desde ahí nace mi gusto por la música no luego nos seguimos empiezo a con los carabocas empiezo en un lugar este en un billar voy a así como a jugar había un concurso de cantando por un pomo así es y este voy a ir a ver qué tal y no se hace el concurso no entonces yo tenía preparado un show dedicado al príncipe la canción José 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 y le comento al chavo este del billar que si me daba chance de presentar me dice ok nos vemos para la otra semana platicamos y todo ok perfecto llego a la otra semana y me dice sabes qué qué te parece si tú animas mejor el karaoke perfecto ahí empiezo y ahorita lo he agarrado como no lo quiero agarrar como un hobby terminar una carrera sí pero ahorita yo lo estoy haciendo profesionalmente ok entonces supongo en tu zona en la zona donde tú vives visitas bares lugares donde te dan chance te presentas sí coméntanos por favor así es mira ahorita estamos de planta en dos lugares ahí en facebook me pueden seguir y lo pueden este ahí tengo todos mis datos donde están los lugares todo el rollo y ahí nos estamos presentando los días viernes y sábados ok el día de hoy perdón has preparado dos rolas que a mí me llaman mucho la atención una que dices que es de la autoría de tu cuate no de tu amigo que se llama fue bonito platícanos acerca de esta rola porque tú decidiste grabarla a ver mira lo conozco a mi amigo cubo porque donde me encuentro trabajando ahorita llego yo a consumir me dice vente echar una rola un palomazo le echo un palomazo a la gente le gusta y nos aventamos ahí como cinco rolas no lo contacto en facebook y me dice sabes qué me gusta que me gustaría que grabaras esta canción fue bonito perfecto le escucho y todo el rollo y la empezamos a grabar ahorita estamos presentando mi primer sencillo que saldrá a la venta ya dentro de dos meses dos semanas si dios quiere y si ustedes nos permiten aquí estaremos presentándolo regalándole uno a la gente y lo grabó lo íbamos a grabar acústico pero se hace un rollo aquí que de meterle instrumentos y todo lo demás y o sea ya es profesional así es ok pues todo el proceso verdad que lleva que parece fácil pero a los que nos apasiona este rollo pues hay que invertirle tiempo dinero esfuerzo y sobre todo estilo Oscar que es lo que más cuesta no encontrar un estilo dentro del género que sea porque igual puedo cantar cumbia salsa balada lo que sea pero y el estilo tú ya tienes definido tu estilo mira ahorita estamos en proceso de muchos me dicen que la balada a mí me apasiona la balada lo bohemio me apasiona esto ahorita les traigo presentando dos canciones movidas un cover y la de fue bonito que es como como balada pop así es ok bueno entonces de aquí para adelante que sigue para Oscar Velasco que planes tienes tienes club de fans este pues a invitar a toda la chaviza no que conozca la propuesta y si tienes club de fans si verdad no ahorita no estamos apenas en eso de del club de fans y todo eso ahorita síganme en Facebook Oscar Velasco y Twitter Oscar Velasco Velasco con doble O ahí estamos diario estamos conectado para recibir sugerencias y todo lo que ustedes quieran ahí estamos ok próximas presentaciones donde te van a poder este ver o a través de las redes ahí estará apareciendo fechas y tu desarrollo así es a través de mi Facebook ahí les voy poniendo qué onda con presentaciones todo eso ahorita ver qué podemos hacer para regalarle cosas a la gente a ver si nos pueden ir a visitar en el lugar donde trabajo ahorita y saber ahorita que sacamos no como ves pues ahí está señoras y señores no le pierdan la pista a Oscar Velasco seguramente están apareciendo aquí sus redes sociales podrán encontrar donde se presenta los lugares y todo con promoción toda la cosa así es maestro bien señoras y señores es momento de continuar y a través también de las redes sociales me están preguntando cómo hacerle para estar aquí en el programa de que tú te ve si tienes alguna banda de rock este algún talento como Oscar lo único que tienes que hacer es a través de nuestra página oficial en Facebook dejar todos tus datos y de inmediato nuestra producción o yo personalmente me pongo en contacto contigo fue el caso de aquí del buen amigo Oscar para que vea la gente que no hay truco ni nada verdad porque luego me dice dónde sacas tanta gente así es no vénganse contacten al amigo Adrián Adrián Jiménez en Facebook y verdad de verdad que se la van a pasar muy bien para que la gente los conozca la gente de aquí de Iztapaluca los conozca es una buena ayuda señoras y señores nosotros continuamos un aplauso muchachos aquí hay banda pero están muy serios continuamos esto es Inquieto TV fue difícil esta soledad fue difícil caminar sin ti pero no imposible mientras yo permanezca en la verdad hace tiempo que te vi partir y las lagrimas me han sanado así pude ver el sol salir brillar ahora sé lo que es amar pero fue bonito habernos conocido aprendimos y lloramos fue bonito caminar ver tu risa estallar fue bonito y susero pero no es yo en la verdad Reapareciste en mi sueño, pero no te extraño como ayer Se hizo polvo todo lo que fuimos, llevándose el unzólo de viento Pero fue bonito habernos conocido, aprendimos y lloramos Fue bonito caminar, ver tu risa estallar Fue bonito, pero fue bonito habernos conocido, aprendimos y lloramos Fue bonito caminar, ver tu risa estallar Fue bonito, pero fue bonito acompañarte a casa, esperar hasta mañana Tu llegada a la cita esperada Fue bonito sabor para que lo baile aquí en Inquietud TV Su amigo Oscar Velasco Para toda la gente bonita que nos está viendo en sus casas Su amigo Oscar Velasco Fue bonito, fue bonito, fue bonito Fue bonito